Bien, pues continuamos con otro más. Mira, este pedazo de papel nos va a servir para hacer el siguiente, que sería una bacteria. Vamos a hacerlo así. Mira, este lápiz casi no traza muy bien, pero algo a nada. Tiene aquí como una especie de tiradas. Y viene aquí con una especie de tornillo. Llega aquí como una especie de tiradas. Y enseguida de este, por la parte de acá vienen unas patillas. Sí, pareciera una nave. Esas son las bacterias. Y ya está. Y ya está. Ahí está la batería, for the use. Tadán, listo. Una bacteria, muy bien, vayamos con el siguiente, bacteria.